Un bus extraurbano reportado en la empresa Esmeralda, pierde los frenos chocando en una galita del peaje C-A-9 en la autopista Apalín. Pero antes te invito a que te suscribas al canal, chapín de corazón, actives la campana de notificaciones. Como es costumbre los pilotos de los buses extraurbanos, no miden la velocidad en las carreteras. Pero hay que tener en mente que antes de llegar a la galita de peaje, hay rótulos que indican a qué distancia está la galita, hay un indicador a 2 kilómetros, a 1 kilómetro y medio, a 1 kilómetro, y el principal a 800 metros, para que sepas que tienes que tener el pago del peaje a la mano. El peaje en temoradas altas de viajes, llega a tener colas de hasta 6 kilómetros, al tener temporada baja no se han arriesgado vidas, pero los pasajeros al vivir tal recuerdo, ya no se subirán a un bus como antes. Imagina vivir ese horror, que dura segundos, pero te marcará para siempre. Veamos los vídeos. Gracias por ver el video. Espero este video te guste, recuerda suscribirte al canal Chapin de Corazón, activa la campana de notificaciones, que estaremos traiendo vídeos de grandes contenidos. Revienta el botón de me gusta, y si te gustaría un tema en especial puedes pedirlo, recuerda, comparte el vídeo. Sin más que decir me despido hasta la próxima.